Año 2023 Tienes nuevas metas Quieres más ingresos Más ventas Pero Estás haciendo lo que debes Te estás modernizando y adaptando A los nuevos caminos En un promedio Las personas se conectan 2 horas 27 minutos al día En las redes sociales Y si no estás ahí con un video de calidad No existes Haz lo que debes Con quien debes